La foto que confirma el acercamiento, Nicole Newman y Mathias Tassin, reconciliados. Tras cuatro meses de intenso noviazgo, en octubre comenzaron los primeros rumores de separación de Nicole Newman y el empresario Mathias Tassin. La información de la ruptura sorprendió al público ya que la pareja se mostraba súper enamorada e incluso habían compartido unas vacaciones en el sur con las hijas de Nicole y el hijo de Mathias. Pero el fin de semana pasado, Ángel Debrito contó a través de su cuenta de Twitter que la ex de Fabián Cubero tuvo un acercamiento hot con Tassin en una famosa disco. ¿Lo nuevo? Desde la cuenta de Instagram, Chismes de Kerr, los mostraron, este viernes 30, en una foto juntos en un café de Martínez. Ahora chapando, titularon la imagen en la que se los ve conversando. Si para muestra basta un botón, acá ya se acumulan varios. Reconciliación confirmada. ¡Suscríbete al canal!